Televidentes amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a su noticiero local de 24 horas en este jueves, ya 7 de abril de 2022. ¿Cómo avanzan los días? Así que por favor, mucho ojo con eso y con sus planificaciones que realizaron al inicio de este año. Pero siempre hay nuevas oportunidades para empezar desde cero, así que aproveche este nuevo día para que haga las cosas. En este momento usted ya se está levantando, póngase hoy, vístase de mucho ánimo, de alegría para poder enfrentar todo lo que nos pasa en el transcurso del día. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, Helen, un saludo para ti y también para nuestros amigos en casa. Vístase con su mejor sonrisa, levántese con mucho ánimo, ya lo decías tú, Helen, pese a todas las adversidades, hay que ponerle buen ánimo a dejar la pereza a un lado. Uno a veces está calientito en la cama, no se quiere levantar, sobre todo con los fríos que ha hecho últimamente. Está ahí a plaza y aplaza esa alarma. En quiso de la lluvia, ajá, y a... A plaza y aplaza la alarma, sí. Ya, por favor, déjate de aplazar esa alarma, levántese con pie derecho. Y como decíamos, a ponerle mucha energía este día, eso sí, por favor, levántese con tiempo. Recuerde que la carga vehicular se ha incrementado en las últimas semanas, esto después de que ya la mayoría de actividades se han reactivado, por no decir todas las actividades se han reactivado en la ciudad. Y esto obviamente genera mayor tráfico vehicular. Salga con tiempo, llénese de paciencia. Ayer regresando a la casa, la verdad es que estaba más o menos a las 6, 7 de la noche. Y la verdad es que me demoré muchísimo, así que mejor prendí la radio. Se relajó. Me dejó noticias, me relajé con paciencia, hasta que bueno, ya avanzó. Así nos toca, esa es la alternativa. Yo también en la tarde, cuando regreso a la casa, hay ya mucha congestión vehicular, y esto es lo que sienten los vecinos, lo que justamente han identificado en algunas zonas de la capital, la carga vehicular ha aumentado. Bueno, los expertos aseguran que es por el hecho de que ya se retomaron prácticamente al 100% las diferentes actividades, luego de que estas estaban en teletrabajo por la pandemia. Como vemos, la pandemia ya se ha relajado un poco el tema de los casos y por eso ya todo mundo vuelve al trabajo y esto es lo que ocasiona que haya mucho tráfico vehicular, pero también se asegura que las autoridades debieron hacer algo, planificar algo para el tema de la movilidad, que ha sido un problema de siempre en Quinta. Y esto pese al pico y placa, pero ahora que hablas justamente de la pandemia, también decirles que ya se están aplicando la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para las personas mayores de 55 años y también para el personal de salud. Esta información debe tener en cuenta. Si es que usted desea irse a vacunar, pues ya lo sabe. Vamos ahora sí a darle paso a nuestra compañera Natalia Jiménez. Nati, buen día. ¿Dónde te encuentras? Nati, ¿estás ahí? Buen día, Helen, amigos televidentes. Nos encontramos en las afueras del Parque Bicentenario. El día de ayer salimos en una microondas contándoles que algunos de los moradores estaban un poco preocupados por el estado del parque, pero les tenemos información de que no se trata de un descuido, sino de una área de reserva ecológica. En pocos minutos les tendremos más detalles. En unos minutos estaremos contigo para conocer detalles de esta información que se genera en el Parque Bicentenario en el norte de Quito. Pero ahora quiero saber cómo estará el tiempo, porque el día de ayer hizo mucho sol durante todo el día, un poquito de calor incluso. Tú quieres saber y también nuestros amigos en casa. Así que presten muchísima atención. Revisamos cómo van a ser la capital y también otros puntos del país. Tomen las debidas precauciones en esta mañana. ¿Qué pasa en la carita de Dios? ¿Cómo amanece nuestro Quito? Ya lo mencionábamos. Amanece nublada la ciudad. Hay una temperatura de 8 grados centígrados seguro. Por eso usted está sintiendo bastante frío a esta hora de la mañana. A partir de mediodía no va a llover, pero en horas de la tarde ya vemos en la gráfica lloverá en la capital, como ha sido la tónica en las últimas semanas. Así que por favor no se olvide de su paraguas. 13 grados centígrados a base de frío. Saque su chompita. Vamos a revisar otro punto del Ecuador. Nos trasladamos ahora a la Atenas del Ecuador, a Cuenca. ¿Qué pasa en este punto del país? Está nublada al igual que Quito. 9 grados centígrados. A partir de mediodía va a llover. 17 grados centígrados. Y permanecerá lloviendo durante las horas de la tarde en Cuenca. Por favor, tomen las debidas precauciones también. Bien, vamos a revisar ahora qué pasa en las Islas Encantadas. En San Cristóbal amanece con 25 grados centígrados, una temperatura bastante agradable. Está nublada también. Y bueno, a partir de mediodía va a llover, pero en horas de la tarde se despejará. Así que bueno, ese es el tiempo que se tiene previsto para esta mañana, para esta jornada en diferentes puntos del país. Por favor, a tomar las debidas precauciones, ya lo decía, para que el clima no lo sorprenda. Vamos a arrancar aquí con las noticias. Les damos la bienvenida. Denuncian pago de sobornos por 1,2 millones de dólares para lograr un contrato de 20 millones relacionados con el metro de Quito en 2013. La investigación se genera en la Fiscalía de España y ha sido publicada por la prensa de ese país. No se descarta la vinculación de exfuncionarios y autoridades del municipio de Quito. El diario El Confidencial de España titula Fiscalía acusa a un consorcio integrado por Indra de pagar sobornos en el metro de Quito. Y el eco en Ecuador salpica a las autoridades del municipio en 2013. Según la nota periodística, el consorcio contratado para la asesoría para la construcción del metro de Quito, integrado por las empresas Prointec, del grupo de la española Indra, Bustren y Cabe Consultores, obtuvo el contrato de 20 millones de dólares pagando sobornos por 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para concretar la adjudicación. La exconsejala de Quito, Daniela Chacón, parte del colectivo Quito Cómo Vamos, denuncia que las dudas sobre la mega obra de la capital no son nuevas. ...de coimas de 1,2 millones de dólares, de contratos preasignados, de alguna manera, esto es gravísimo, es decir, este caso de alguna manera sonaba a los inicios del 2014, se pidió las investigaciones a la Fiscalía, nunca avanzó, y lo propio cuando se adjudicó el contrato al consorcio de brecha ACCIONA, también se pidió una investigación que no prosperó. Personas que habrían participado directamente de la entrega revelaron a la Fiscalía en España la forma en que se efectuaron los pagos a terceros para diluir las sospechas. Un abono inicial de 300 mil dólares y 24 pagos adicionales de 35 mil dólares cada uno a los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid para entonces. Y el pago de los sobornos estuvo supuestamente a cargo de Jesús Miguel Trababa, representante de la empresa Bustren, parte del consorcio. No obstante, el contrato estaba a cargo de la gerencia de la empresa Metro de Quito en julio del 2013, durante la gestión de Augusto Barrera como alcalde de la ciudad. En entrevista telefónica, Barrera se deslindó de cualquier responsabilidad y dice... Se trata de una contratación técnica y operativa de asesoría y acompañamiento. Recae en la responsabilidad de la gerencia del Metro de Quito y en los departamentos técnicos de la empresa en 2013. Aquí todas las personas, desde las cabezas hasta los operativos y directivos, son quienes tienen que dar la cara, tienen que dar una respuesta de qué es lo que está pasando. Para los miembros del colectivo Quito, ¿cómo vamos? La cosa no es tan sencilla. Esta empresa, que se creó solo para recibir dinero, tiene relación, como he dicho, con una persona ecuatoriana, en este caso relacionada con un miembro del servicio exterior, un consul honorario de Ecuador en Madrid. Y pues habrá que escarbar un poco más para saber si es que esta empresa de papel está en algún paraíso fiscal o simplemente es de aquellas que probablemente no sea la única que se crearon en el país con el único objetivo de hacer facturas falsas o a operar de una manera específica. Y es que la gerencia del Metro de Quito obedecía al directorio integrado para entonces por Augusto Barrera, como alcalde. Edgar Jácome, el gerente del Metro de Quito. Además, Natalia Novillo, Carlos Paez, Jorge Albán y Patricio Uvidia. También ha sorprendido conocer que quien hoy es gerente del Metro de Quito formó parte de la comisión técnica que adjudicó el consorcio de que estaría involucrado en este caso de corrupción. Creo que aquí no hay que simplemente lavarse las manos, decir que uno no tiene responsabilidad o derivar esa responsabilidad a terceras personas. Suponen entonces que todos tendrán algo que decir al respecto. Lo cierto es que desde sus inicios la mega obra de la ciudad ha estado salpicada por el escándalo, ha sido envuelta por casos de corrupción y más de una década después no está operativa. Lo curioso de esto es que el mismo consorcio denunciado esta vez en España hasta la fecha es el que hace el acompañamiento técnico bajo una suerte de consultoría para el Metro de Quito. Sí, sigue entre nosotros. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos con más información. De las 280 unidades de policía comunitaria que hay en la capital, 117 están cerradas. Según la Secretaría de Seguridad, el municipio ha invertido para la recuperación de algunas de estas, pero siguen sin ser utilizadas por la Policía Nacional. Así lucen gran parte de las unidades de policía comunitaria en Quito. Instalaciones vacías y puertas con candado. En resumen, infraestructuras abandonadas. A partir de ya, creo que son unos 3, 4 años que ya no tenemos seguridad. Vienen solo a dormir. Y de ahí, de estar permanente, no hay. Y con esto, el mayor problema es que la inseguridad sigue tomando terreno, justamente porque no hay autoridades de control. Se oye a los vecinos que les asaltan, que les roban, quitaron la cártera, le empujaron hacia la quebrada que hay ahí un hueco y ahí le dejaron. Yo he llamado. Cuando hay problemas aquí, se he llamado. Olvídese, no viene. En Quito hay 280 unidades de policía comunitaria y de estas, 117 están cerradas. La secretaria de Seguridad, Daniela Valareso, resalta cuál es la importancia de tener estas unidades operativas. El delito en Quito, a diferencia de otras provincias del país, es violencia interpersonal y cuando un ciudadano sufre de esta violencia, necesita que la UPC esté llena para acudir inmediatamente. Aunque no es directamente de su competencia, el municipio de Quito ha apoyado en la repotenciación y rehabilitación de 24 de estas. Desde el 2019 al 2021 han sido 599 mil 816 dólares. Sin embargo, estas siguen sin ser utilizadas. Agrega que hay una solicitud por parte de la policía para que se les entreguen previos municipales para la construcción de nuevas UPCs. Ha sido un pedido del alcalde que primero, antes de poder entregar terrenos para construir nuevas UPCs, primero se potencie estas y se las complete. Pero mientras tanto, la percepción de inseguridad ciudadana sigue en aumento. Solicitamos por tercera vez una entrevista con la policía. Pero nos informaron que este jueves mantendrán una reunión con el ministro de Interior para tratar precisamente estos temas. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Una mujer asegura que robaron parte del automotor de su camioneta mientras permanecía en el centro de retención vehicular de Gualaquiz, en el norte de Quito. presentó una denuncia porque busca una indemnización. Su camioneta permaneció cuatro meses en el centro de retención vehicular de Gualaquiza. Esperó ese tiempo porque estaba reuniendo el dinero que debía cancelar entre la multa impuesta y el pago por los días que ahí permaneció el vehículo. Cuando al fin reunió el monto, quiso sacar la camioneta, pero se llevó una desagradable sorpresa. Los sellos estaban maniobrados, entonces estaban rotos los sellos del capó. Se justificaban que era por el cambio de clima. Le llamo a mi hermano y le digo que me ayuda a revisar el carro y al momento de abrir el capó el carro estaba casi desmantelado. Su mecánico de confianza constató después que eran cuantiosas pérdidas. Está faltando lo que es la computadora, el múltiple de la admisión, los rieles de los directores, los ex-directores, el cableado y un poco de mangueras que están totalmente quebradas. Estábamos hablando de uno, siquiera de uno sobre dos mil, dos mil, quinientos dólares. Entonces la afectada acudió a las instalaciones del Bicentenario donde le explicaron que debía poner una denuncia para recibir una indemnización. Ahí le revelaron que no era el único caso similar reportado. El señor de información nos dijo que este patio se caracteriza por eso mismo, porque aquí les abren a los carros. No era la primera queja que nosotros hacíamos. El director encargado de los centros de retención vehicular reconoció que en los últimos meses se han recibido algunas quejas de ese patio ubicado en el norte de Quito. Sí hemos identificado que existieron novedades entre el mes de noviembre y el mes de enero. Inmediatamente nosotros hemos hecho los informes de aproximadamente tres casos. respecto a este último caso explicó cómo avanza la investigación. Estas denuncias se encuentran en etapa de indagación previa para las respectivas investigaciones con la finalidad de que se establezcan las responsabilidades administrativas o penales. Hasta el momento y hasta la presente fecha la señora no ha presentado los documentos que nosotros hemos solicitado para continuar con el trámite. El centro de retención de Gualaquiza cuenta con dos cámaras y personal de seguridad vigilante todo el día. Alberto Luna 24 horas. Respecto al reportaje que realizamos el día miércoles 6 de abril sobre la falta de señalización horizontal en la avenida Simón Bolívar en Quito la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas informó sobre el estado legal de la obra mediante un comunicado donde señalaron que el pasado 18 de marzo la EMOP ya terminó de manera unilateral el contrato con el consorcio de repavimentación Quito además solicitó una inspección judicial para que se determine el estado de la vía para así comenzar los trabajos en esta arteria vial. 6 de la mañana con 14 minutos seguimos informando en 24 horas pacientes oncológicos no descartan realizar protestas para exigir que el IES y el gobierno cumplan con Solca y los proveedores para que ellos puedan continuar con sus tratamientos el pronunciamiento lo hacen luego de la decisión de Solca de no atender a nuevos pacientes referidos del IES por la deuda que mantienen con esta casa de salud y que sobrepasa los 60 millones de dólares Elisabeth es madre de un niño de 5 años que tiene una enfermedad oncológica el menor es tratado en Solca la mujer está asustada luego de la decisión del hospital sobre no atender a pacientes nuevos muy mal muy mal porque es mi hijo es la vida de mi hijo y yo estoy dispuesta a todo pero no me parece justo porque a mí me descuentan mensualmente de mi de mi sueldo me descuentan el seguro quien también está asustada es Evelyn ella es paciente oncológica considera que el seguro social debe dar prioridad a los pacientes con cáncer y cancelar las deudas con sus proveedores me siento mal y mi temor no es solo mío es a nivel general a nivel nacional mujeres hombres niños que hasta el sueño se nos ha quitado de pensar que nos vamos a quedar sin el tratamiento ambas aseguran que todos los meses aportan al IES y que el instituto debería cumplir y saldar las deudas se ha aportado años donde está ese dinero señores por favor lo que clamamos a nivel nacional es que nos sigan ayudando con los tratamientos y con medicación cada mes así como son puntuales para descontar pues puntualmente deberían pagar las cuentas desde la fundación jóvenes contra el cáncer donde acuden mil ochocientos cuarenta pacientes oncológicos en dieciséis provincias del país no descartan una movilización para reclamar que el estado cumpla con la salud no descartamos de hecho el día sábado tenemos una reunión de la alianza nacional por la salud con miras a analizar la problemática porque la asamblea no ha respondido a los pedidos de los pacientes Gustavo Dávila presidente de la fundación indica que durante los dos últimos años han tenido que crear sus propias estrategias incluso para entregar medicinas a los pacientes ante la falta de fármacos en el sistema de salud hace 15 días hemos entregado quimioterapias a más de 110 pacientes con cáncer de colon cáncer de estómago y cáncer de páncreas y constantemente estamos ayudando a través de esta farmacia al uno al otro y este es un problema que tiene que terminar ya está previsto que este jueves se reúnan los directivos de Solca y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para analizar acuerdos que permitan saldar las deudas que superan los 60 millones de dólares Helen Quiñones 24 horas ¿Qué pasa también sobre este tema en Guayaquil? Pues la angustia igualmente persiste entre los pacientes oncológicos derivados del IES ante la advertencia de Solca de suspender la atención para los nuevos usuarios por la falta de recursos esperan que la reunión prevista entre el IES y Solca se brinden soluciones Por segundo día acompañamos a los pacientes oncológicos en medio de un ambiente que los llena más de incertidumbres que te certezas sienten irrespeto y más que a la salud a la vida ante un Estado detallan que les incumple no sólo al no abastecerlos de medicinas sino ahora ante el riesgo en la atención que tienen los nuevos pacientes oncológicos derivados del IES la deuda del IES con Solca supera los 100 millones de dólares incumplimientos en los convenios de pago en Guayaquil que están pendientes desde el 2020 por 30 millones de dólares y con el núcleo Solca de Quito desde el 2010 allí deben 60 millones mientras que con los prestadores externos bordea los 600 millones entre 2011 y 2021 para 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras y catastróficas aseguran que es vital no interrumpir este tratamiento si usted ha trabajado dos, tres, cuatro años en un tratamiento y no tiene dos, tres, cuatro meses es una regresión en su enfermedad es una desesperanza y está en riesgo su vida el comunicado enviado al consejo directivo del IES fue firmado por siete representantes de Solca la finalidad es reanudar los convenios de pago ante la falta de recursos preocupa la situación porque usted sabe que hoy dicen que no y mañana es otra cosa tantos años y donde está el dinero de la gente que ha pagado yo también he pagado a Solca Matriz en Guayaquil llegan en promedio ocho mil pacientes derivados del IES cada mes la reunión entre directivos de Solca e IES está prevista en Quito para este jueves Vanessa Robles 24 horas para determinar el porcentaje de inmunidad comunitaria contra el COVID-19 el Ecuador realizará un estudio de cero prevalencia en abril y mayo según las últimas cifras del Ministerio de Salud a escala nacional se registran apenas dos mil seiscientos casos confirmados anunciando que tenemos bajo control al COVID-19 fue como inició su intervención la Ministra de Salud Jimena Garzón en un conversatorio con medios de comunicación vía online luego de dos años de pandemia el Ecuador presenta una notable tendencia a la baja con un cinco por ciento de positividad viral y apenas dos mil seiscientos casos confirmados y setecientas atenciones a nivel nacional hemos tenido reportado una sola persona fallecida a causa de la COVID-19 y esto se refleja a nivel de todo el país son excelentes noticias esto nos permite seguir reactivándonos social y económicamente precisamente para tomar decisiones encaminadas a un mayor relajamiento de medidas durante abril y mayo el Ecuador realizará un estudio de cero prevalencia lo cual le permitirá conocer el porcentaje de inmunidad comunitaria alcanzado se está calculando el tamaño muestral para determinar qué cantidad de personas tienen que integrarse para que sea una muestra que se pueda generalizar a nivel nacional de acuerdo a las últimas cifras el Ministerio de Salud tiene un cinco por ciento de ocupación en cuanto a atención de COVID-19 a nivel nacional hay 29 pacientes en hospitalización uno en cuidados intermedios y nueve en cuidados intensivos en el IES ISPA e ISPOL la cifra asciende a 70 en hospitalización seis en cuidados intermedios y 45 en UCI y en la red privada complementaria hay apenas 39 pacientes hospitalizados a nivel del país y 23 en cuidados intensivos cifras alentadoras que se atribuyen al plan de vacunación que al momento alcanza un 90 por ciento de la población con primera dosis un 85,7 por ciento con dos dosis y 33,28 por ciento con la dosis de refuerzo mientras que la aplicación de una cuarta dosis inició este martes para las personas mayores de 50 años y niños mayores de 12 años con inmunodeficiencias en Quito Daniela Valencia 24 horas seguimos con más información el espacio en el parque bicentenario que varios moradores señalaron días atrás que estaba bastante descuidado en mal estado en realidad según las autoridades es una área de regeneración ambiental aquí hay varias especies endémicas y es por eso que no se le ha dado mantenimiento Nathalie Jiménez se encuentra en el punto para explicarnos esta información te damos el paso Nathalie coméntanos por favor Buen día amigos televidentes así es el día de ayer moradores y visitantes del parque salieron en una microonda contándonos su preocupación respecto al estado de esta zona del parque mencionaban que la hierba ya llega al metro de altura y que no se veía un mantenimiento sin embargo hablando con las autoridades nos han comentado que esto se trata de una área de regeneración natural aquí hay varias especies endémicas y justamente por eso es que luce de esta manera vamos a hablar con el concejal Juan Manuel Carrión para que nos cuente cuál es el propósito de este espacio buenos días Nathalie exactamente lo que usted ha señalado estamos dando cumplimiento a lo que manda la ordenanza que decide la transformación del antiguo aeropuerto de Quito en un parque 18 hectáreas del sector oriental van a convertirse lo que antes era un campo de golf en un bosque nativo el bosque no es solamente árboles de soto bosque también es del matorral es del herbasal entonces lo que aquí vemos es una recuperación una regeneración con especies nativas como el ñacha como el alpachocho como las agalitas como el llantén como muchas hierbas que no son malas en el imaginario tendemos a calificar que estas son hierbas malas no es un proceso de regeneración natural que va a permitir que los niños exploren la naturaleza aquí hay senderos para pasar por esta hierba crecida por este herbasal es refugio además de una biodiversidad no solamente florística sino faunística importante también me comentaba que hay un proyecto también de una familia que plantó 120 árboles en esta zona la familia Neira Favara ha hecho un proyecto que ojalá sea replicado en todos los parques 120 miembros de esta familia han plantado un bosquete y cada uno de ellos cuida su bosque pero no solamente constituyen este espacio gestionado por la iniciativa ciudadana sino que allí hay un proyecto de reintroducción de la ranita marsupial de Quito una especie en peligro de extinción que allí va a encontrar alojamiento mire que hace un momento mientras conversábamos y ahora mismo vemos un gavilán posado en uno de los árboles y como un quilico se acercaba a acosarlo más de 60 especies de aves los observadores pueden disfrutarlo en función de que esté esta vegetación que también es sustento fundamental para los polinizadores que son la base de la cadena de la vida si es que esta es un área de regeneración natural tal vez han considerado la posibilidad de cercar para que la gente no pase no se dañe esta zona o no se asusten las especies endémicas hay que considerar el diseño de senderos para que esto se pueda hacer bajo la lógica que aplicamos cuando visitas una reserva natural en efecto no sería lo adecuado que los perritos corran aquí por espacios en los cuales las aves están anidando hay señal ética que informa sobre este proceso y creo que son momentos y espacios en los cuales hay que ir educando a la colectividad para disfrutar en un parque como este de opciones para todos para los juegos infantiles para el deporte pero también para la recuperación y valoración de nuestro rico patrimonio natural me decía que para los perritos si querían poner algún tipo de restricción seguramente esto va a diseñar esto le corresponde a la administración del parque a la agencia del parque de jardines y creo que es necesario educarnos en una convivencia sana todos tenemos espacio pero deben haber reglas perfecto muchas gracias ahora vamos a hablar con personal de la EMOV porque nos dicen que aunque esto luce así hay un mantenimiento el cual se lo da sí buenos días efectivamente la EMOV a través de la gerencia de parques nosotros hacemos un mantenimiento permanente al sector ustedes saben bien y como bien lo dijo el señor concejal estamos dando cumplimiento a la ordenanza de conformación del parque este es un bosquete natural que se está preservando desde hace algunos años como ustedes pueden ver hay un avistamiento de aves súper importante hacemos un mantenimiento permanente de lo que es la senderización del sector y estamos ya en un proyecto de señalización de todos los parques metropolitanos en este parque perdón que le interrumpa en donde podemos ver la señalética porque solo vemos el cartel de la entrada sí justamente en el momento hemos colocado al ingreso del sector para informar que es una zona ecológica de preservación vamos a implementar como le digo ya la señalética nueva en todos los parques tenemos ya un proyecto en desarrollo el mismo que ya en un par de semanas ya estaremos instalando la nueva señalética en la cual se incluya la información justamente del referencial y técnica del bosquete adicional a esto también claro obviamente habrá que informar a los usuarios el uso respectivo de la senderización que sí se hace mantenimiento sí porque aquí vemos que sí falta un poco de señalización contar de qué se trata esta área sí es lo que estamos como le digo implementando tenemos ya un proyecto de señalización estamos ya en el proceso final de los diseños definitivos de justamente colocar la señalética respectiva los rótulos que corresponden a la entrada en los pasajes etcétera muchísimas gracias como ya lo escuchamos entonces esta es una área de regeneración natural aquí hemos podido evidenciar que hay bastantes aves y realmente la estética es algo que conversábamos con el concejal puede ser un poco cuestionable puede que la hierba esté a un metro pero es un espacio de regeneración natural esta es la información que les tenemos volvemos con ustedes compañeras de estudios muy buenos días buen día también para ti Nati muchísimas gracias por la información bueno ahí está la explicación de las autoridades aseguran que esta será una área protegida del parque bicentenario lo que esperamos es que se puedan realizar esta señal ética adecuada y también la construcción de los senderos para que no haya este cuestionamiento por parte de los vecinos es así Helen porque justamente los usuarios recordemos cuando los estábamos entrevistando ayer básicamente ellos nos mencionaban que este lugar parecía potrero si es que hubiera la señal ética adecuada los vecinos no se hubieran comunicado con nosotros para reclamar se debe hacer obviamente todo lo que tú decías Helen la señalización pero también espacios amigables para que la gente incluso proteja esta área porque claro ahí la gente trota corren hay perros pero si no está cercada si no hay la respectiva señalización no se va a cuidar y justamente es lo que se quiere en este espacio incluso para que los vecinos puedan leer que este es un área protegida que no pueden ingresar al lugar o si van a poder ingresar en algún momento a este espacio pero por ahora no hay senderos por lo menos por donde ingresar donde caminar o será que en el futuro no se va a poder ingresar a esta área bueno eso tienen que explicarlos y sobre todo colocar la señalética y la información necesaria para que los vecinos y los usuarios del parque conozcan es una buena iniciativa se podría replicar pero siempre y cuando exista la socialización necesaria y también que sea un espacio agradable para visitar incluso para atraer a los visitantes a los usuarios bueno esperemos que se pueda concretar el proyecto es sí realizadas en el centro de privación de libertad de cuenca la policía descubrió en caletado en uno de los pabellones un fusil que habría sido utilizado en el amotinamiento del pasado domingo donde fueron asesinados 20 regos armamento de grueso calibre como este fusil de largo alcance encontró la policía nacional en las requisas realizadas en el centro de privación de libertad de turi en cuenca este armamento habría sido utilizado en la masacre que se registró el domingo pasado y es un proceso justamente muy bien encaletado y a pesar de que seguimos un trabajo constante esperemos tener los mismos resultados positivos en beneficio de todos pero hay más siete armas de fuego cortas machetes cuchillos teléfonos celulares playos martillos en total 853 evidencias continuamos ustedes son testigos este momento salió nuevamente se inició un nuevo operativo de requisa en otra de las alas y seguimos trabajando para justamente darles los resultados que tenemos hasta el momento así mismo en los pabellones donde se registró la matanza de los 20 reos se recogieron una gran cantidad de indicios balísticos se han encontrado 197 vainas servidas percutidas por distintas armas de fuego calibre 223 calibre 9 milímetros punto 40 punto 45 y punto 380 de las armas encontradas estas armas corresponden a los mismos calibres de la munición que fue utilizada el día domingo lo cual tiene que ser corroborado inmediatamente ya con la disposición fiscal respectiva que como ingresan estos elementos eso todavía es un misterio se demostró que una de las formas que ingresan a los artefactos prohibidos al centro es justamente a través de maderos que se encuentran perfectamente encaletados en todo caso se anuncian acciones inmediatas tratamos de poner ya inhibidores de señal en todo lo que tiene que ver el centro de privación de libertad turi que es uno de los objetivos que estamos trabajando también de manera inmediata de igual manera también se van a instalar cámaras de videovigilancia las mismas que han sido afectadas la alerta por ahora se mantiene por ello existen tanto al interior como al exterior más de 1500 policías y militares en Cuenca Iván Rodríguez 24 horas la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa relacionada con la venta de paquetes estudiantiles irregulares con destino a Ucrania según la Secretaría de Educación Superior de los 657 ecuatorianos que regresaron al país solo el 55% ha manifestado su interés de continuar sus estudios en Ecuador a más de poner un reto a las autoridades de la Cancillería para traer a los ecuatorianos que vivían en Ucrania sanos y salvos al país el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia evidenció una serie de irregularidades en el traslado de cientos de estudiantes hasta ese país del este de Europa pues de cada 10 latinoamericanos que residían allí tres eran ecuatorianos una cifra inusual que encendió las alarmas sorprendió en las primeras cifras que alrededor de un 10% de ellos tenían sus pasaportes o caducados o no los tenían con ellos por esta razón la Cancillería tuvo que emitir 213 pasaportes de emergencia lo que incrementó las sospechas de un tráfico de paquetes estudiantiles a Ucrania la denuncia fue interpuesta a fiscalía y esta entidad ya inició una indagación previa por el carácter de reservado aún no se conocen mayores detalles estuvimos identificando universidades que se quedaban con los pasaportes de los estudiantes otros estudiantes que tenían tarjetas de residencia supuestamente legales padres de familia que habían enviado a sus hijos con compromisos de estos intermediarios de estudiantes de que los carnets de residencia tenían duraciones de seis años y decenas de ellos estaban expirados en el mes de enero por su lado la Secretaría de Educación Superior Cenecin asegura que hasta el momento no ha detectado anomalías en la emisión de los títulos estamos al momento recabando toda esta información en el caso de identificarse una irregularidad se reportará como es nuestra obligación y al mismo tiempo se acompañará al ciudadano de los 913 ecuatorianos que vivían en Ucrania el 85% eran estudiantes en los vuelos humanitarios retornaron 657 compatriotas pero solo 361 han llenado el formulario para continuar con sus estudios en el país es decir un 45% no tiene previsto tomar esta opción sé que muchos han considerado ir a otro lugar esperar hasta poder regresar entonces ya son decisiones que caen dentro del fuero interno de cada ciudadano hasta el momento la Cenecid ha realizado tres meses de trabajo con los estudiantes el viernes se realizó el último acercamiento con los jóvenes que estaban cursando el primer semestre sin embargo de los 68 convocados solo acudió la mitad en Quito Daniela Valencia 24 horas 6 de la mañana con 36 minutos en este momento nos trasladamos a exteriores con nuestro compañero Paul Cuello él está en la ciudadela del ejército en el sur de Quito aquí los vecinos de ese sector piden por favor la intervención del municipio debido a que varias aceras y calles están en mal estado Paul buenos días que dicen los vecinos hola Helen que tal amigos muy buenos días oigan es increíble trasladarse a estos extremos de la ciudad y ver el abandono de estos barrios como bien mencionas lo encontramos aquí en la ciudadela el ejército en el sur de la ciudad y los vecinos nos cuentan que hay varias problemáticas calles en mal estado aceras descuidadas y hasta proyectos educativos totalmente abandonados ha habido el ofrecimiento por parte de las autoridades durante muchísimos años sin embargo se nota se nota la ausencia por parte de ellos acá en estos barrios vean ustedes quiero explicarles un poco cómo está una de las calles y es indignante esto porque ha habido el ofrecimiento de hecho ya se destinó un presupuesto para arreglar estas calles y no ha habido ninguna solución miren ustedes quiero mostrarles si el camarógrafo me ayuda en la parte de arriba esta calle se corta porque la que le continúa está inhabilitada la calle de ahí arriba que viene del extremo sur se corta y hay un contraflujo en la siguiente porque como les manifestamos dejaron a medias la construcción de esta vía a pesar de que ya hubo un presupuesto destinado estamos con el presidente barrial que nos va a contar un poquito los detalles ya hubo un presupuesto destinado precisamente para que la calle continúe sin embargo nunca se destinó este presupuesto señor periodista muchísimas gracias muy buenos días bienvenido aquí a la ciudad del ejército si yo soy el doctor ángelo ponce gordón soy el presidente de la ciudad del ejército y prácticamente sobre su pregunta en realidad pues el presupuesto estuvo destinado para esta avenida como puede usted observar pero lastimosamente no tenemos el conocimiento adecuado de por qué se llevaron este presupuesto a otro barrio y ha dejado inconcluso la avenida como puede observar prácticamente afectando a lo que es la seguridad especialmente de los moradores entonces nuestro pedido es justamente ese que se continúe con la construcción de la avenida desde la avenida Huellenayán hasta la maternidad perfecto otra de las problemáticas es las aceras totalmente descuidadas vean ustedes en qué condiciones se encuentran muchas de ellas crecidas el césped y la gente tiene que caminar por la calle corriendo riesgo justamente porque pasan los vehículos esa es otra de las problemáticas precisamente por la que ustedes nos llamaron así es mi estimada señor periodista uno de los asuntos puntuales es justamente como ustedes pueden apreciar ciudadanos esta avenida que conduce al colegio réplica central técnico de la vereda que rodea el colegio está prácticamente tapada con maleza y la gente que viene al colegio ya mismo empiezan a llegar a la hora de clases y la gente tiene que caminar bajar a la calle porque es imposible caminar por esta vereda otro de los asuntos puntuales no sé si me permite señor periodista como ya lo dijo el presidente hay un asunto muy importantísimo que queremos nosotros resaltar que por aquí están haciendo paso diario desde hace mucho tiempo ya los buses interprovinciales cuando ellos no están autorizados a pasar por aquí nos tienen las calles que son de nuestro barrio son adoquinadas y no soportan el peso de esos buses interprovinciales la vía que hicieron para ellos es la vía Guayañan que vean de la terminal sale a la Panamericana Sur que va de este a oeste y esa vía lo hicieron de hormigón armado justamente para que pasen los buses interprovinciales pero ellos no hacen caso y son bravos y vienen y pasan todos los días a cada momento como repito nos tienen hecho pedazos abandonados totalmente y nos llamaba la atención otra de las problemáticas es de este colegio Helen si podemos observar acá a mi izquierda este colegio se construyó hace dos años es la réplica del central técnico nunca se puso en funcionamiento y esto es un peligro para los vecinos porque manifiestan que esto se ha convertido en guarida de delincuentes y vemos siempre en imágenes que en la parte de adentro hay escombros hay algunos elementos que parecen vivienda de habitantes de calle esto se construyó hace dos años nos manifestaba ha habido la intervención de las autoridades se construyó con qué objetivo bueno la construcción del colegio prácticamente se paralizó hasta el año dos mil diecinueve entonces como ustedes pueden apreciar está completamente abandonado está destruyéndose es como vulgarmente si dices plata botada acá como ya lo dijo una de nuestras moradoras esto muy bien podría servir como para que sea una extensión universitaria para el sur si no van a aprovechar para como colegio que se lo haga porque la educación del sur también lo reclama así está destruyéndose cada día que pasa con el invierno con el tiempo con el temporal y no sé no sé qué están esperando por favor perfecto ese es el pedido de los vecinos de acá de la ciudadela el ejército en el sur de la ciudad se sienten abandonados por parte de las autoridades y podemos evidenciar que así lo es les contamos ahora que en la asamblea nacional ya se dilucidan los caminos que se deberán seguir para la conformación de la comisión multipartidista de evaluación ayer se sumó una denuncia adicional mientras tanto la bancada social cristiana tomará acciones tras la decisión de un tribunal de conceder medidas cautelares a George la denuncia del asambleísta independiente y miembro de la bancada oficialista Gruber Zambrano es la tercera en contra de las autoridades del legislativo en realidad este documento fue el primero en ser presentado pero apenas la mañana de este miércoles se hizo público con él se demostraría que ya hay un consenso entre las bancadas para la conformación de la comisión multipartidista pues el documento contiene las firmas de respaldo de siete legisladores de Pachacuti al interior de esa bancada algunos asambleístas ya tienen claro lo que va a ocurrir está cantada la suerte de la compañera porque se han ido sumando las voluntades para que ella se vaya y no solamente ella creo que se van a ir todos los miembros del CAL por ahora se dilucidan los caminos que se deberán seguir para conformar la comisión multipartidista pues los siete miembros del CAL que están denunciados no pueden convertirse en juez y parte del procedimiento si el CAL no está integrado le corresponde a la asamblea darle la solución si el consejo de administración legislativa no podría conocer esta denuncia porque es contra todo debería ser el pleno de la asamblea nacional el que defina el destino de esta denuncia ahora bien hay una tercera denuncia que es solamente contra la presidenta Guadalupe Iori en ese caso los seis miembros restantes del consejo de administración legislativo si podemos tratar y calificar esa denuncia no solo yo como presidenta tengo que excusarme tienen que excusarse los siete miembros del consejo de administración no hay un vacío legal entonces esa comisión queda como quiera en el limbo pero ese no es el único tema que levanta pasiones a la interna de legislativo pues la actuación del tribunal penal que concedió las medidas cautelares a Iori es hoy rechazada por la bancada social cristiana que dice tomar acciones promoveremos todas las acciones para que los miembros del consejo de la judicatura expliquen que está pasando este momento entre la justicia y el poder legislativo y tendrán que explicarlo en el pleno y en las comisiones pertinentes los social cristianos incluso creen que se podría investigar un presunto peculado al utilizar un funcionario público como abogado particular otros legisladores en cambio pedirán la remoción de los funcionarios que hayan participado en lo que califican como un acto inaudito en Quito Belén Mirizalde 24 horas en la sesión del CAL que estaba convocada para la tarde de ayer se pidió un cambio del orden del día para incluir el tratamiento de las tres denuncias la sesión se tornó accidentada incluso se apeló la presidencia de Iori y tomó control de la sesión el primer vicepresidente Virgilio Saquicela Iori y la asambleísta oficialista Natalia Arias abandonaron la sesión pues aseguraron que no se estaba cumpliendo con el procedimiento parlamentario la sesión del CAL se suspendió sin ninguna decisión y se la retomará el lunes 11 de abril a las 5 de la tarde 6 de la mañana con 54 minutos en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Stephanie Paz quien realiza una cobertura internacional en San José Costa Rica Stephanie buenos días qué tal Helen amigos televidentes muy buenos días así es para mí es un gusto informarles hoy desde Costa Rica estamos específicamente en San José la capital de este país centroamericano ustedes pueden ver me encuentro en la vía a la escuela una de las principales vías de aquí de San José de Costa Rica a mi izquierda está también el parque de la sabana uno de los principales parques de aquí de este país algo que es muy importante mencionar es que aquí llevamos una hora de atraso con relación al horario de Ecuador es decir que aquí son las 5 de la mañana con 55 minutos y a esta hora ustedes pueden ver la gran cantidad de movimiento que ya hay en este punto de la ciudad de la capital de aquí de Costa Rica decenas cientos de personas no solo que están ya transitando peatonalmente sino también hay cientos de vehículos que están sobre esta una de las principales vías y carreteras de aquí del país nosotros les estaremos contando en nuestras próximas emisiones algunas de las bondades también algunos de los sitios emblemáticos sobre la cultura y la gastronomía de este hermoso país que como dato curioso también les comento que aquí en Costa Rica es uno de los primeros países que no cuenta con el ejército es decir aquí no tienen militares aquí la policía bueno este se declaró como un país neutro y la policía hace algunas de las acciones que suelen cumplir los militares sin embargo este es calificado este Costa como un país neutral ha decidido no tener militares además es muy importante por su biodiversidad cuentan con al menos el 9% del total de aves de todo el mundo realmente maravilloso nosotros en nuestras siguientes emisiones les estaremos reportando un poco más también sobre este bello país aquí son exactamente las 5 de la mañana con 56 minutos reiteramos llevamos una hora de atraso con relación al horario de aquí de allá de Ecuador y para nosotros es un gusto informarlos desde aquí desde San José de Costa Rica con esta información regreso con ustedes compañeras a estudio ya nos vemos pronto y disfruten de esa ruta de las panescas por estos días les perdono chau chau gracias estefi muchísimas gracias por informarnos desde este lugar sobre todo para conocer parte de su cultura gracias